Unos minutos con Heidi Díaz Co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad Día 7 De reto de 21 días de automerecimiento Aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz El día de hoy la invitación es hacer más flexible Con nuestra manera de ver las cosas O con nuestra manera de percibirlas Ya que estamos acostumbrados a que queremos controlarlo todo Y cuando las cosas no salen como las planificamos Ocurre una especie de frustración en nosotros Entonces la invitación es a darnos el permiso de recibir lo que merecemos Lo que el universo contiene para nosotros Y a veces creemos en el momento presente Que lo que estamos solicitando, exigiendo O creemos que es bueno para nosotros Y no se nos da, nos frustra Entonces la invitación es A permitirnos, guiarnos por el sentir Esa brújula que nos indica cuando estamos haciendo las cosas bien O cuando las cosas que nos ocurren Nos dan esa buena señal Eso que los kinestésicos respiramos Y decimos, oh por aquí es el camino Darnos el permiso de que el universo nos sorprenda De que el universo nos materialice Eso que nos merecemos Y que a veces en el consciente no lo tenemos Sino que nuestra alma Esa alma hermosa que tenemos Lo sabe Y nuestra indicación de que estamos en el camino correcto Es pues en nuestro sentido Aquí Cuando algo ocurre Y me da alegría Y siento que aquí Tengo emoción Entonces por ahí es Pero si más abajo Hacia el plexo solar Me genera más bien temores Y un no interno Y mi mente dice sí Y mi sentir me dice que no Entonces ahí es donde tengo que alinearme Y ser más escucha de lo que me dicen ser Nosotros somos mente, cuerpo y alma Y tenemos que estar alineados con ella Entonces el decreto La afirmación del día de hoy dice Yo, tu nombre Lugar y fecha de nacimiento Merezco Darme el permiso De recibir del universo Lo que el siempre ha tenido ahí para mí Y lo acepto Yo, tu nombre Lugar y fecha de nacimiento Merezco Darme el permiso De recibir lo que el universo Siempre ha tenido allí para mí Y lo acepta Yo, tu nombre Lugar y fecha de nacimiento Merezco Darme el permiso De recibir Lo que el universo Siempre ha tenido allí para mí y lo acepto, gracias, 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 lo acepto porque tengo derecho, disfruta de esta práctica, de esa apertura, de ese permiso que te estás dando para recibir lo que el universo tiene para ti, cuántas veces en la vida te has dicho en el tiempo, gracias Dios mío porque las cosas ocurrieron a tu manera y no como yo pensaba, a veces queremos cosas desde aquí, demandamos cosas desde aquí y no desde aquí, escuchemos más aquí, establezcamos esa relación corazón-mente, mente-corazón estemos alineados y seamos coherentes en nuestra vida con lo que sentimos y pedimos, gracias, gracias, gracias